En primer lugar, el doctor Romero Ávila Landa, coordinador universitario de atención estudiantil. Como representante del director, el doctor Martín Aguilás Sánchez. Fuerte aplauso. Doctora Rosa María Maribel Paradas Landa, directora de actividades deportivas de la UBE. Aplausos. Distintas causas, no solamente por mí. Recientemente, a nuestro ordenador de pesas, el propio condado Jiménez. Vamos a rendir un minuto de aplausos en honor de ellos. Aplausos. 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 Excelente apagado simbólico. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.